Buenas tardes, vamos a comenzar a admitir a todos los participantes para que así demos inicio, en unos cinco minutos también tendremos a Freddy disponible, buenas tardes, buenas vamos a esperar unos minutos que terminen de entrar los que veo que están ahí en el proceso Buenas tardes Alberto, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás Alberto? ¿Cómo estás? Yo le voy, ¿todo bien? Saludos, saludos, un minuto, lo voy a dejar un minuto ahí en línea, así Freddy le dará la bienvenida cuando comencemos y vamos a esperar que entre todos los que están por entrar. Freddy, te voy a poner un post ahí para que... Ok, de acuerdo. ¿Estás matando la pregunta? ¿Estás listo? Entonces ya se usó pañón de lágrimas. ¿Cómo estás Freddy? Bien, bien, gracias por apoyar, he estado en todas las conferencias. Gracias a usted por siempre aportarnos algo nuevo. Sí, tratando de colaborar. Así es. ¡Hala! ¡Hola! Entonces vamos a hacer un ejercicio, cuando vayamos a comenzar, yo no lo voy a poner en mute a todos ustedes, porque supone que como docentes debemos nosotros crear el hábito para transmitirlo a nuestros estudiantes. Ok. Saben, desde que entran entonces ponen su micrófono en mute, a menos que no quieran decir algo, porque vamos a comenzar como en tres minutos, veo que hay todavía personas que están entrando. En dos minutos comenzamos. Saludos para el conferencista Alberto. Guillermo, mi hermano. Estamos aquí, estamos aquí. En confinamiento. Un saludo a los demás también. Un saludo, saludo a todos. Yo no te escucho. No. Entonces vamos nosotros a tratar en la tarde de hoy lo que es la plataforma Jixi. Bueno, Ada hizo un excelente trabajo. Ada prácticamente explicó de una manera magistral cómo manejar una plataforma de videoconferencias. Mi nombre es Alberto Martínez, pero yo le voy a permitir a Freddy que sea quien introduzca esta parte. Sí, buenas tardes. Todavía está, no ha caído la noche. Bienvenidos, bienvenidos todos a esta segunda conferencia de día de hoy. Ya. Con estas son cuatro entregas en este esfuerzo conjunto de entreuteza de la jabón y de puerto plata. Hoy vamos a estar trabajando con Alberto, que tiene mucha experiencia, tanto en el área de la matemática como de la docencia. Y vamos a estar trabajando el uso de la plataforma Jixi. Muy interesante esta conferencia, al igual que la otra, pero esta tiene una diferencia especial. Y es que es la plataforma que Utesa tiene integrado en su página Utesa Nube. Y que yo le pedí ayer a Alberto, un conversatorio que tuvimos, que explicara cómo agregar una etiqueta y poder también, así como va a estar integrada a Jixi, que también pudiera explicar si alguien tiene alguna situación, tiene que usar Zoom, que también pudiera explicarnos cómo pudiera integrarla, como ya va a estar dentro de la plataforma de Utesa ahorita. Y todo eso, voy a decir que sean bienvenidos y bienvenidas a todos. La pregunta, ya sabemos que Zoom está dando una hora, entonces Alberto puede trabajar 40. O 35. Entonces ahí entramos en la etapa de preguntas que vi con Ada ahorita, que fue muy interesante la interrogante que la gente tiene, que está muy interesante con Alberto. Es decir que bienvenidos a todos. Alberto. Freddy, te dejo por ahí de los que aún todavía no se han puesto en mute, porque estamos haciendo este ejercicio de que cada quien que entre a la plataforma se ponga en mute para que vayamos poniendo eso en práctica. Pero si tú ves a alguien que no lo hace, pues te voy a dejar a ti ahí porque voy a estar enfocado. Yo no puedo hacer correcto. Bueno, pues bienvenidos a todos una vez más. Como ya Freddy le mencionó, mi nombre es Alberto Martínez y yo me desempeño como docente en lo que es Utesa en el área de idiomas y también en el Ministerio de Educación como maestro de lenguas extranjeras, tanto inglés como francés. Como ya han mencionado anteriormente los conferencistas, lo que estamos haciendo es, en realidad, más que enseñarle, lo que estamos haciendo es usando opciones. Buscando a tener... Ya no te aprendí que voy a hacer. Lo pusiste en mute también. Como estamos trabajando en línea, siempre los programas y las páginas web siempre fallan, entonces debemos estar preparados para poder tener alternativas. Vimos que ya Ada explicó Zoom, entonces nosotros hoy nos vamos a concentrar ahora mismo en lo que es la plataforma de Jixi. Vamos a explicar desde cero qué es Jixi, cuáles son las ventajas en cuanto a lo que es dar clases de manera virtual. Vamos a esperar, denme un segundo acá. Si no me escuchan, es que estoy acá. Denme un segundo. Freddy, desactivate el room sharing. Yo tengo a Freddy. Alberto. Nada. Él tiene una pregunta antes de que vayan a empezar. Alberto. Vamos a darle tu nada y después voy contigo, Guillermo. Dime algo. Discúlpame, es urgente. Me están escribiendo mucho que no pueden entrar. No sé qué pasa. Yo, yo envié el link nuevamente porque el link que compartieron, que no estaba completo, pero yo lo conté de manera privada. Sí, yo lo compartí. También ese está dando error. Tienen que colocar el código, si no, no pueden entrar. Adá, es Wanda. Yo pude entrar con el código que tú mandaste, pero que ellos tienen que escribir la contraseña con las letras minúsculas y solamente mayúsculas, es la N. Sí, si esa N no está mayúscula, tiene un problema. Sí, le están poniendo eso. Una compañera. No pueden copiar y pegarlo, así no funciona. Ok, dame un segundo, Adá. Lo voy a mandar por aquí. Está bien. Mira, por ahí yo mandé el link. Déjame compartirlo, entonces. Y la contraseña, tú la tienes ahí. Vamos a ver si permiten. Me está dando un error aquí en el screen sharing que no me deja. Freddy, tú estás ahí. Si tú desactivaste el screen sharing, actívalo, por favor. Déjame ver esto. No creo que lo haya desactivado, porque lo único que le di fue a mí los teléfonos. Los micrófonos, déjame ver. Alberto, otro detalle. Que tú pusiste a que tú tenías que autorizar la entrada. Entonces, están pidiendo que le dé la entrada. Que autorice. A mí me parece bien para compartir la pantalla. ¿Tú no te permites? Freddy, dale a make host. Hazme host a mí. Ah, eso es posible. Que tú hayas quedado fuera. Déjame ver, excusa. Dame un segundo, ya voy para allá. Pedirle excusa a los que están esperando. Esto siempre pasa cuando estamos... Sí. Siempre hay... Sí, hay muchos que están esperando. Ahí, déjame. Ok. Acéptalo a todos y me... Ok, ahora sí, ahora sí, Evert. Ok, muy bien. Sí, ya déjame acéptalo a la gente que está... Bien, habían 18 ahí esperando. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Pedirle excusa ahí. Lo que pasa es que... Hubo un inconveniente porque Freddy se quedó como el líder de la reunión y no me ha dado ese permiso. Pero bueno. Aquí vamos entonces a comenzar. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar hoy? No voy a durar mucho tiempo. Ya ustedes adquirieron experiencia con Adagis en Zoom y prácticamente tenemos la plataforma. Sí, lo que es el diseño de la plataforma. Tiene algunos funciones, pero las funciones en realidad son las mismas. Como ustedes pueden observar acá en su pantalla, lo que vamos a... Perdón. Lo que vamos a trabajar aquí es... Primero vamos a ver la plataforma en la PC de Gixi. Luego le mostraré de manera rápida la plataforma en su versión móvil. Y por último vamos a entrar bien rápido a la plataforma Utesa Nube para que así los docentes de Utesa puedan ver cómo... Los que no saben aún, claro, cómo crear lo que es una videoconferencia y así también programarla. Muy bien. Entonces vamos de una vez a lo que es Gixi. ¿Para qué es Gixi? Una plataforma similar a Zoom, que ya ustedes vieron, que te permite realizar lo que son videoconferencias, reuniones en vivo y online con tus estudiantes y con amigos también. Pero en este caso la estamos usando como forma pedagógica. Entonces, ¿cómo iniciamos? Una de las ventajas de Gixi es que tú no necesitas tener una cuenta. Tú no necesitas crear cuentas para eso. Esto es una... Esto es una plataforma de código abierto y eso quiere decir que cualquier persona tiene acceso a abrir una reunión, una conferencia, sin la necesidad de lo que es crear una contraseña. Para entrar a la plataforma, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Se van a lo que es su navegador. Yo tengo acá mi navegador en Google. Ustedes lo único que tienen que hacer es escribir Gixi. Se escribe J-I-T-S-I. Gixi. Meet. Y le dan a Enter. Luego de darle a Enter, entonces ustedes ven que presenta varias páginas. Yo voy a entrar a la primera, Gixi Meet. Le doy click. Y ahí automáticamente, entonces me aparece lo que es la plataforma. Esta es la interfaz que podemos ver. Conferencias seguras, una gran variedad de funciones, completamente gratis. Ahora voy. ¿Cuál es la diferencia principal entre Gixi y Zoom? ¿Por qué Gixi para mí es mucho mejor? Por dos razones. La primera es que no tiene ningún tipo de límite de tiempo en la conferencia. Es decir, que tú puedes quedarte ahí hasta que tú quieras terminar tu conferencia. No te saca del sistema. Porque sabemos que en Zoom, en el modo gratuito, tú solamente tienes 40 minutos. Ahora lo han extendido un poco por la situación. Pero en los 40 minutos de manera gratuita te saca del sistema. Gixi no hace eso. En Gixi tú te queda todo el tiempo. Esa es una de las razones. La segunda razón por la cual yo prefiero Gixi, es que aquí tampoco hay límite de personas, límite de integrante en la reunión. En la versión gratuita, Zoom tiene 100 personas. Pero en Gixi es de manera ilimitada. Bien. Luego de haberle explicado lo que es la ventaja, estamos aquí. Para crear lo que es una reunión es sencillo. Usted simplemente lo que hace es que crea el nombre del room. El room es la sala que nosotros vamos a crear. Vamos a ver. Vamos a escribir aquí webinar. Un ejemplo. Webinar Gixi. Y le voy a dar a ir. Cuando le doy a ir, automáticamente, bueno, ahí le va a pedir a usted el permiso. Le va a pedir permiso para proyectar video o para emitir audio. Como ya yo lo tengo habilitado, pues a mí no me pidió esos permisos. Esta es la interfaz. Y así es como se ve. Vamos a emitir a esta persona. Así es como se ve la plataforma de Gixi una vez iniciada en nuestra reunión. Vamos a ver ahora. Freddy, tú estás grabando, que se me había olvidado. Perdón. No sé si estás grabando. Vamos. Sí, sí, yo estoy grabando. Ok, está bien. Bien. Entonces, aquí estamos. Esta es la plataforma. Gixi. Para que se vea un poquito mejor, yo voy a entrar desde mi celular, pero antes de eso, déjenme mostrarle acá. Esta es la interfaz. ¿Qué tenemos acá? Lo primero que tenemos aquí es este menú. Este menú que está aquí a la derecha. Ustedes pueden seguirme. En este menú, usted le da clic y tiene lo que son las diferentes opciones. La primera opción es el nombre. Si usted entró a lo que es el room, a la sala de reunión, y usted no tiene su nombre, desde que usted entra, usted le da un clic aquí. Aquí es donde está mi nombre. Le da un clic. Y aquí le permite a usted cambiar su nombre. O ponerle el nombre adecuado. En este caso, sería bueno que cuando sus estudiantes entren a lo que es la reunión, previamente usted le haga la aclaración de que pongan su nombre para así usted identificarlo de manera rápida. Aparte de que también puede que ya conozcamos los rostros de los estudiantes, como ya se mencionó anteriormente. Aquí tenemos lo que es del perfil. Usted puede mostrar su correo. Tenemos también la integración del calendario. Esto es para que puede entrar a su calendario, ya sea mediante Google o Microsoft, para así mostrarle los diferentes eventos que usted tenga en su calendario. Aquí en más, también tenemos algo muy importante, que en la plataforma usted puede cambiar el idioma. Por defecto, cuando usted abre la página de Zoom, perdón, no Zoom, Jixi, cuando usted abre Jixi, aquí le aparece en inglés. Entonces, usted le, usted abre acá, despliega, o despliega, perdón, y busca lo que es su idioma español, le da a aceptar y ahí la interfase completa cambia a español. Si usted es el anfitrión, si usted entró primero a la sala de reuniones y usted quiere que todo el mundo comience silenciado o que las cámaras entren desactivadas, entonces aquí usted tiene las opciones. esta configuración de aquí, usted tiene que hacerla antes de enviar el link de invitación que le voy a mostrar donde se ve ahora mismo. El link de invitación para enviárselo a nuestros estudiantes, amigos o compañeros, lo vamos a ver acá. Aquí, en esta I de información, acá en el lado derecho, usted le da un clic y aquí usted ve lo que es su link para compartirlo. Ahí donde están estas dos pequeñas páginas, usted le da ahí y le permite copiarlo. Otra de las ventajas es que usted también puede agregarle una contraseña a lo que es la sala de reunión. Vamos, déjeme entrar, voy a entrar desde mi celular para que ustedes vean cómo cómo se ve ya cuando tengamos a una persona o un estudiante en la plataforma. Hay otra cosa que es muy buena en Jixi. En Jixi, el link no es 100% obligatorio, el link de invitación. Si usted tiene el nombre de la sala de reuniones, también puede entrar con él. Es decir, tiene que asegurarse de que usted lo escriba bien, porque si no lo escribe bien, entonces no va a poder entrar, va a entrar a otra sala de reuniones. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el nombre, como pueden ver aquí, que dice Webinar Jixi. Si se dan cuenta, la W y la J están mayúsculas. Si no la pongo mayúsculas, tampoco entraría. Esto es en caso de que nosotros no tengamos el link, sino solamente el nombre. Vamos a entrar para que ustedes vean cómo se visualiza Webinar Jixi. Entonces, ahí ya entré desde mi celular. Vamos a esperar el micrófono. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya lo que es un invitado. En este caso sería uno de nuestros estudiantes. Usted tiene dos maneras de ver lo que es la pantalla. Tiene esta manera normal que se presenta. También tiene la forma de mosaico. Si le da un clic a mosaico, acá en la derecha se va a visualizar a la persona que esté conectado con usted. Acá en la plataforma. Eso es en caso de que quiera tenerlo así. Por ejemplo, si todo el mundo está en silencio y una persona quisiera hablar, ¿cómo lo haríamos? Sencillo. Acá nosotros tenemos vamos a ver tenemos una opción se la voy a mostrar por aquí en mi en mi parte. Denme un segundo. Esta opción que voy a hacer ahora se la voy a mostrar a ustedes de cuando le presente la plataforma web. Yo tengo la habilidad de levantar la mano, alzar la mano, como yo estoy en mute acá en mi celular, entonces yo le doy a la opción de alzar la mano y ahí me presenta acá que una persona que esta persona quiere hablar y si le doy un clic entonces automáticamente me presenta el perfil de esa persona exclusivamente porque esa es la persona que va a hablar. Vamos a ver. Bien. También tenemos aquí cuando tenemos personas invitadas a la plataforma tenemos varias opciones acá en estos tres puntitos que están acá. Tenemos la opción de silenciarlo. Ya está en silencio por eso no me permite habilitarla. Tenemos la opción de silenciar a todo el mundo aunque en esta persona se ve aunque sea en esa persona usted puede aplicar ese mandato a todo lo que esté en su en su reunión. Una de las también de la ventaja y desventaja ventaja y desventaja de Gixxie es que cuando usted está en una sala de reuniones usted tiene la habilidad de echar a la persona de expulsarla de la reunión. ¿Cómo? Simplemente le da acá los tres puntos del usuario que usted quiera expulsar le da un clic en echar y ahí automáticamente saldría. No lo voy a hacer ahora porque hay otras funciones que quiero mostrarle. También tenemos dos opciones podemos mandar lo que son mensajes privados generales y también privados. Yo tengo esta persona acá yo lo que hago es enviar un mensaje privado esa persona es la única que recibe el mensaje. Ahora ¿cómo enviar un mensaje general a todas las personas? Es decir, nos vamos aquí a la parte izquierda acá donde dice abrir y cerrar chat le damos un clic y entonces aquí enviamos hola. Para que ustedes vean ese mensaje ese mensaje que dice aquí hola eso solamente lo ve usted como anfitrión. pero ya aquí lo que está en azul son los que se envían ya de manera general a todas las personas. Vamos a ver que hay muchas personas entrando un segundo vamos a permitirle que entren. Bien ok seguimos acá estamos en lo que es el chat hablar de manera general hablar de manera privada manera general lo usamos aquí manera privada nos vamos a la persona y le damos a lo que es enviar mensajes privados. También tenemos la opción esta es una pequeña opción que podemos nosotros bajarle el volumen a la persona si usted no necesariamente lo quiere poner en mute usted tiene aquí esta opción de bajarle el volumen cuando esa persona esté hablando esa es una opción. La opción de levantar la mano acá en el entorno web está aquí entre medio de lo que es el chat y compartir pantalla que se lo voy a mostrar ahora aquí tenemos levantar la mano si yo levanto la mano ahí se nota que yo quiero hablar si le doy un clic entonces se presenta automáticamente el perfil de esa persona esas son una de las funciones básicas aquí en el entorno antes de ir a compartir la pantalla también quiero mostrarle a ustedes que acá en el menú desplegable tenemos lo que es una característica que yo digo que es muy buena basado en el tipo de conexión que nosotros tenemos acá en nuestro país en República Dominicana que no es muy buena tenemos la opción de ajustar la calidad del video si usted tiene una conexión que no es buena entonces usted tiene diferentes opciones usted tiene aquí baja definición no le ponga en ancho de banda porque si le pone en ancho de banda entonces no se ve el video solamente se escucha el audio usted puede ponerlo en baja definición eso es cuando su conexión es muy pobre usted puede ponerlo en definición estándar que es lo normal pero también puedo ponerlo en alta definición yo lo tengo en alta definición ya que la conexión que yo tengo es más o menos buena por así decirlo esa es la opción de la calidad del video ahora eso de la calidad del video es usted que tiene que hacerlo yo como docente no puedo controlarle la calidad del video al estudiante porque usted que sabe donde va a graduar para que se vea bien si usted pone su calidad de video alta pero su conexión es pobre lo que va a pasar es que se va a cortar lo que usted está diciendo y también el video para estar borroso tenemos la pantalla completa eso no hay que explicarlo eso se le da y entonces se abre automáticamente tenemos también iniciar transmisión en vivo si usted quiere por ejemplo transmitir esta grabación que estamos haciendo ahora mismo en Gixi usted le da a iniciar transmisión y entonces usted va a tener tiene dos opciones esto es un poco avanzado ya Rosana levantó la mano esto es un poco avanzado no lo voy a tocar en detalle ya más adelante si alguien se interesa podríamos hacerlo pero esto es para transmitir por YouTube usted lo que hace es simplemente usted entra a su cuenta de Google y le va a dar a iniciar transmisión en vivo y si no quiere entrar a la cuenta de Google en su cuenta de YouTube hay una contraseña especial para transmitir que usted va a ir a copiar la pega y le da a transmitir en vivo eso ya sería en otra ocasión en caso de que alguien necesite saber cómo transmitir desenfocar el fondo yo no se los aconsejo ya que esto está en beta beta quiere decir que está en prueba es decir que puede dar cualquier error podría sacarlo de la reunión o así podría no sacarlo pero sería bueno esperar que ya esa opción esté totalmente habilitada para utilizar en la configuración eso fue esta parte de configuración que ven aquí eso es lo mismo que le expliqué aquí al principio cuando usted le da a su cuando le da a su perfil eso es lo mismo que aquí en la configuración también tiene la opción de silenciar a todo el mundo por acá aquí está y tiene lo que son las estadísticas de participantes aquí usted puede ver cuántas personas hay qué tiempo tiene y así sucesivamente eso simplemente son estadísticas que quizás a nosotros no nos interese pero quizás podría interesar en algún momento y lo que son los accesos directos los accesos directos son esta combinación de letras de teclas perdón que usted utiliza para poder manejar la plataforma sin la necesidad del mouse ahí están todas no las vamos a explicar porque desde que usted entre a la plataforma pues puede entrar ahí y verlas como ajustar la calidad abrir el chat presionar para hablar y así sucesivamente eso es la la el panel de control por así decirlo de la plataforma aquí nos resta algo muy importante tenemos aquí en la parte izquierda compartir su pantalla aquí entonces vamos a darle a compartir pantalla si ustedes se dan cuenta te dice que puede compartir la pantalla completa una aplicación de Windows o puede compartir lo que es el una pestaña de Chrome aquí tenemos lo que es la pantalla de Chrome si le damos un clic por ejemplo en Google le damos a compartir pantalla ahí automáticamente entraría a lo que es compartir la pantalla que está ahí yo le voy a dar stop para que no haya ningún tipo de conflicto porque podríamos tener un conflicto por estar compartiendo pantalla en dos plataformas al mismo tipo vamos a ver imagino que dejaron dejaron de ver lo que lo que estoy transmitiendo ¿verdad? dejaron de ver la pantalla claro que sí bien si dejaron de verla por eso mismo porque hay un conflicto por eso no se puede utilizar al mismo tiempo déjenme un segundo acá ahora se está viendo ya pudieron verla ok muy bien y eso es lo que sucede bueno esta esta es la la primera parte de y la más extensa porque la que sigue vamos a ver alguien ahí con el micrófono abierto bien entonces eso fue la parte de la plataforma versión web en tu computadora bien rápido tenemos lo que es la la versión vamos a dejar de compartir aquí un segundo ahí dejamos de compartir tenemos también la la versión móvil tenemos ocho minutos nos quedan ocho minutos vamos a ver si yo puedo hacer rápido si se cae entonces podríamos comenzar solamente diez minutos y así últimamente entonces aquí estamos vamos a ver vamos a ver cómo se ve me avisan si pueden ver la pantalla si ven esto que tengo acá si se ven ven la la pequeña plataforma ¿verdad? muy bien entonces ¿qué qué pasa acá? esto es como lo ven las personas que están en el teléfono móvil esa es la plataforma en sí yo lo que fue que bajé la aplicación y así es como se ve en un dispositivo móvil yo voy a comenzar una reunión por ejemplo aquí tengo los ajustes yo estoy ahí ya adentro porque ya yo lo había configurado yo tengo una sala mirenla aquí donde le di clic en esa sala yo ya comencé mi reunión porque es desde la aplicación y aquí yo tengo todos los elementos que ya le había mostrado en la plataforma ¿cuáles? tenemos aquí el chat pueden verlo aquí tienen el link para invitar a otros que está ahí cuando usted le da entonces automáticamente se copia aquí no se copia porque esto es simplemente una una plataforma para que ustedes puedan verlo y tenemos aquí el menú desplegable donde se ven todas las opciones que vimos ahorita tenemos aquí lo que es invitar a una persona habilitar el modo de de ancho de banda abajo eso es simplemente audio alzar la mano alternar la cámara ustedes saben que los celulares pues tienen cámara frontal y cámara trasera y ustedes pueden alternar cómo se visualiza lo que usted está proyectando tenemos también lo que es la vista en mosaico podemos iniciar la grabación transmitir y agregar una contraseña para que las personas que vayan a entrar a nuestra reunión pues sean aquellos que tengan la contraseña si no la tienen entonces no no podrían entrar eso es la lo que es el ambiente móvil de la plataforma Gixi entonces vamos a ir a la parte final vamos a salir acá un segundo vamos a cerrar BlueStacks como mejor saliendo de aquí bien vámonos entonces a a lo que es UTSA tenemos cuatro minutos para explicarlo bien rápido UTSA usted como docente de UTSA va a crear lo que es una videoconferencia con sus estudiantes y una de las ventajas de la plataforma desde UTSA es que usted puede arreglar es decir usted puede planear esa reunión como vamos acá vamos a irnos a a Google y vamos a entrar a UTSA Nube ya esta esta parte sería exclusivamente para los docentes que imparten docencia en la universidad yo elijo mi recinto yo tengo mi clave ahí le doy a acceder y aquí estoy en mi en mi cuenta vamos a darle aquí imagino que ya ustedes manejan todo esto aquí yo estoy donde en las diferentes donde se ven las diferentes materias que tengo por ejemplo tengo inglés 4 voy a entrar ahí que ahí fue que trabajé en el curso que tuvieron impartiéndolo entro acá y digamos que aquí quiero crear una videoconferencia por ejemplo ustedes ven ahí arriba yo tengo una creada no voy a a tocar eso sino que lo voy a la voy a a programar para esta semana que está aquí por ejemplo recuerden que estas fechas están desactualizadas porque eso es del ciclo pasado siempre para poder agregar o quitar algo de la plataforma no olviden que tienen que darle acá a lo que es cerca del engranaje en la parte derecha superior y le dan a activar edición cuando usted le da activar edición entonces usted va a la semana donde usted quiere agregar la videoconferencia yo quiero agregarla acá lo que es el 20 de enero el 26 de enero como ejemplo yo le doy a agregar actividad o recurso y aquí en este menú yo voy a buscar la opción de Jixi mírenlo aquí entonces aquí le doy a agregar cuando agrego entonces me pide nombre de la sesión yo le voy a poner cualquier nombre con fines de aprendizaje ¿verdad? le voy a poner primera y en la descripción usted pone entonces lo que usted crea yo le voy a poner lo mismo por cuestiones de tiempo luego ya voy a haber puesto el nombre de la sesión y la descripción lo que hacemos es que habilitamos aquí en disponibilidad habilitamos y va a permitir programar nuestra reunión de Jixi yo voy a programarla para el día 14 ¿verdad? y la voy a programar a las 6 de la tarde no olviden que acá en el el reloj es de 24 horas entonces tendrían ya que calcular ustedes cuál sería las 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente en los minutos para acceder yo siempre le pongo el máximo porque puede que un estudiante vaya a acceder y no le dé permiso pero usted le pone 30 minutos para que así todo el que vaya a entrar tarde pueda hacerlo no toque nada más no tiene que tocar más nada solamente el día la hora y los minutos para que la persona pueda entrar entonces le damos a guardar cambio y regresar al curso aquí abajo le doy acá y ahí se creó mi reunión de Gixi ¿cómo lo ven los estudiantes? bueno le vamos a dar un clic vamos a entrar y aquí si usted se da cuenta dice primera reunión aquí están los detalles y aquí yo le doy a acceder debo decirle si el video se cae entonces vamos a iniciar la reunión para que así si alguien tiene alguna pregunta pues yo pueda contestársela porque está casi cayendo si le damos un clic aquí en acceder miren lo que sucede entonces automáticamente automáticamente se abre lo que es la videoconferencia y ahí está hay algo que puede que un estudiante entre a la videoconferencia